Un feliz día a cada uno de ustedes, bienvenidos mi gran familia de nuestro canal Mayro Cardona Más Familias, con la alegría y con la bendición como siempre de entregarles información importante. Siempre nosotros estamos escudriñando, indagando, mirando lógicamente las redes sociales, porque estamos llenos de muchas cosas importantes esta semana y tareas importantes. Recordemos que cuando estamos en un programa social tenemos lógicamente unos deberes, tenemos unas tareas, unas responsabilidades. Miren, cuando nosotros nos inscribimos a cualquier programa de prosperidad social, llámese Renta Ciudadana, Familias en Acción, Devolución del IVA, bueno Jóvenes en Acción, tenemos unos deberes, tenemos unas responsabilidades. No es solamente recibir incentivos, no es solamente inscribirse, sino también tener en cuenta aspectos importantes como lo que tiene que ver con las actualizaciones. Siempre nos estamos algunas veces quejando, ¿por qué no me llega ese mensaje de texto? Don Mario, es que a mi vecina le llegó un mensaje de texto diciendo que le van a pagar. A mí no me ha llegado ningún mensaje. Pues bien, esto es porque no tenemos actualizada la información. Igual pasa con los muchachos de Jóvenes en Acción. Tenemos muchos casos, tenemos mucha, cuando atendemos público, cuando tenemos estos muchachos en las oficinas, es que me llegó este mensaje, es que resulta que yo me iba a escribir a Jóvenes en Acción y cargué el diploma, pero no me aparece. O el documento que yo cargué me dice que no corresponde. Entonces, todo esto afecta enormemente lo que es la operatividad del programa. Para nosotros estar más cerca a ustedes para poderles entregar información, para enviarles mensajes de texto, para que la, digamos que la inscripción o el registro quede también bien sentado, que quede con todos los documentos al día. Por eso les voy a compartir, y como siempre me gusta hacerlo, no solamente hablar por hablar, sino también mostrarles a ustedes que estas son tareas que nos asignan a nosotros prosperidad social. A los enlaces nos dicen siempre, vea, por favor, esa información, multiplíquela, entréguesela a las personas, dígale a la gente que tienen que hacer esto. Para eso estamos, y creo que para eso nos conectamos tanto, para eso tratamos de hacer constantemente todos estos videos, porque ya les decía a ustedes cuando hicimos el video iniciando la semana, mucha información esta semana, muchos requerimientos, muchos tips que tenemos que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar acá esta información que encuentro. Este es el Twitter oficial, este es el Twitter oficial de Prosperidad Social, donde nos está hablando de algo súper importante. El Twitter oficial de Prosperidad Social, nos está hablando de lo siguiente, y quiero sentarme aquí en esta publicación. Dice, Prosperidad Social, es hoy, atención, jóvenes en acción, hasta hoy 6 de noviembre pueden registrar novedades en el portal del joven. Primera, cargue de diploma, graduación, técnico, tecnológico. Segundo, solicitud o levantamiento de aplazamientos. Tercero, cambio de datos básicos. Cuarto, solicitud de cambio de carrera. Y acá nos entrega esta infografía, ya registraste tus novedades de jóvenes en acción. Recuerda que tienes plazo hasta el 6 de noviembre. Esto lo entrega Prosperidad Social y lógicamente, como les decía, pues le replico a cada uno de ustedes para que hagamos esa tarea. Muchachos, los que han estado preguntando que hasta mañana no tienen tiempo de hacer novedades, pues miren, hasta el día 6 de noviembre, plazo para hacer novedades del programa Jóvenes en Acción. Es el único plazo. Ya estamos viendo acá lo que es, cargue de diploma de graduación técnico-tecnológico, solicitud o levantamiento de aplazamiento, cambio en datos básicos y solicitud de cambio de carrera. Ahí les dejo para que, por favor, si tienen pendientes, ustedes saben que ustedes tienen un usuario, una contraseña, ustedes ingresan a la plataforma Sija, Sistema de Información de Jóvenes en Acción, con su usuario y contraseña. Ustedes pueden verificar. Además que eso es una tarea que le corresponde a cada uno de ustedes. Diferente, por ejemplo, lo que pasa con Renta Ciudadana. Nosotros en Renta Ciudadana tenemos que hacer la novedad, el formato de novedad, recibir el documento y, pues, hacer el proceso. Pero ustedes, jóvenes en acción, ustedes mismos realizan ese proceso y tienen que hacer esa tareita. Entonces, les dejo ahí eso para que puedan realizar esa tarea y para que, por favor, nos pongamos las pilas con eso. Recuerden, si no tenemos actualizado hoy al día esta información, muy difícilmente nos van a aceptar el registro y también, muy difícilmente, también les van a ustedes a entregar los incentivos. Les envío un fuerte abrazo, miles de bendiciones y nos estamos hablando con más información. Chau, chau. Cuídense mucho. Chau. 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 Chau.